Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mírame tú Estar junto a ti Siempre que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Gracias por ver el video.